Y ya te estoy mirando desde lejos Que ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese más amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso piso el beso que no le quiere dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso piso el beso que no le quiere dar Con un sormito de chapá, contigo quiero brindar Para ver si así verás, un poquito de felicidad Y ya te estoy mirando desde lejos Que ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese más amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso piso el beso que no le quiere dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso piso el beso que no le quiere dar Por eso piso el beso que no le quiere dar Un sormito de chapá, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sormito de chapá, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Ya se ha formado la bola y la gente está que arde Mucha emoción y alegría, pues ha comenzado el baile Ya se ha formado la bola y la gente está que arde Mucha emoción y alegría, pues ha comenzado el baile Vaya naciendo en la rueda, el ritmo que movemos los pies A jóvenes y lejitos, el salido caliente Caliente, caliente, caliente Vamos a gozar, a quien se lo quiera todos a bailar Cuando caliente hay que rico está, toda la gente lo disfrutará El ritmo caliente vamos a gozar, a quien se lo quiera todos a bailar El ritmo caliente hay que rico está, toda la gente lo disfrutará El ritmo caliente hay que rico está, toda la gente lo disfrutará El ritmo caliente vamos a gozar, a quien se lo quiera todos a bailar El ritmo caliente hay que rico está, toda la gente lo disfrutará Y con sabor, y con sabor Así, así ¡Vaile! ¡Vaile! Saldo rebelde El ritmo caliente vamos a gozar, a quien se lo quiera todos a bailar Ritmo caliente, ay que rico está, toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente, vamos a gozar, nadie se lo pierde, vamos a bailar Ritmo caliente, ay que rico está, toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente, ay que rico está, toda la gente lo disfrutará Verás que lindo sería tú y yo solitos, tu herpesito y el mío se provocará Un maremoto, un maremoto, un maremoto Un maremoto, un maremoto Y entre conchas y cangrecos, un ocultito, el otro Y entre conchas y cangrecos, un ocultito, el otro Y entre conchas y cangrecos, uno ocultito, el otro Y entre conchas y cangrecos, uno ocultito, el otro Y entre conchas y cangrecos, uno ocultito, el otro Mare, 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 maremoto Maremoto, un maremoto Maremoto, un maremoto Y entre ellos ya se cangrejo Sonocundito de loco Y entre ellos ya se cangrejo Sonocundito de loco Maremoto, un maremoto Un maremoto, un maremoto, un maremoto, un maremoto Y el traigo nunca se cambia con uno juntito del otro Y el traigo nunca se cambia con uno juntito del otro Y el traigo nunca se cambia con uno juntito del otro Y el traigo nunca se cambia con uno juntito del otro Y el traigo nunca se cambia con uno juntito del otro Quiero decirte mami, te llevo en mi corazón Y esta cumbia caliente es una prueba de amor Quiero decirte mami, te llevo en mi corazón Y esta cumbia caliente es una prueba de amor Tic-tac, cendrillo Ya caliente, como tu goza Veo como te mueves, pareces una diosa ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.